Esta canción fue compuesta por Danny Williams, músico de Cahuita, en el Taller de Activación Urbana, organizado por la Escuela de Arquitectura de la UCR en la región caribeña. Al ritmo del calipso, don William y este grupo de personas que lo acompañan, se propusieron rescatar los valores y la cultura limonense. Yo compuse una canción porque estamos haciendo el taller en limón, entonces qué mejor momento para hacer una canción emblemática de limón y que sirve para la promoción de la provincia. Y es que el Taller de Activación Urbana, más conocido como TAU, durante tres días se planteó como objetivo que los pobladores lograran apropiarse de sus comunidades y espacios públicos. De acuerdo con Mario Villalta, coordinador del proyecto TAU, en él no solo participaron estudiantes de arquitectura, sino también de otras disciplinas académicas y actores locales. Estamos trabajando el tema de espacio público y de cómo la gente se vincula con sus espacios públicos, cómo se genera apropiación, sentido de pertenencia, lo que significan estos espacios para la gente aquí limón y cómo desde el arte y la cultura podemos generar actividades para vincularlos, para mejorarlos, para aprovechar más estos espacios. Al igual que Dani, Gerson Alcázar, desde su disciplina Las Artes Plásticas fue parte del Taller. Él es un vivo ejemplo de lo que es apropiarse de los espacios públicos, pues contó que en otras ocasiones ha procurado de igual forma preservar la cultura y las tradiciones artísticas y culinarias del Caribe. Aquí en el Taller estamos haciendo de todo un poquitito, pero el limón hago murales, estoy rescatando la cultura limonense, estoy incorporado en todo lo que son talleres de gastronomía para rescatar la comida limonense, que tenemos ya por tradición, rey, zambi, rondón, pati, pero qué tal el mojombo, qué tal el wasabi, qué tal el salpiche en food, que ya ni siquiera lo saben cocinar. Entonces se trata de rescatar todo eso que existe, que todavía llevemos en las venas, que no es exactamente de la cultura negra, es de nosotros. El proyecto TAU promueve así la cohesión social y la memoria colectiva de la zona, contando con el apoyo de instituciones como Pausa Urbana, Galería Pasaje Cristal, la Embajada de los Estados Unidos y, por supuesto, de otras instancias de la Universidad de Costa Rica. La Embajada de los Estados Unidos